Este es el hotel, este se oraré, lo he decidido Ya no aguanto más, no puedo descifrar, nada respiro Es esta noche que desataré, tu cuerpo sensual, deseos prohibidos Y tú que abandonarás como libre amazona, es con el suco triunfo Besos de ascensor, la puerta se abrió, hasta la cerradura Y a medida de ver, el cielo no lo tengo, la ropa se esforzó A mi nación, es un sinónimo de templo de la fortaleza Puede que te ame, pero este es un apolo, tira el sexto amor Es lucha libre, cuerpo con cuerpo, en un juego donde no hay perdedor Arden llamados que esta noche, los que más gustó Este es el hotel, estacionaré, lo he decidido Aquí viene la trompeta promovido Esa es la noche que desataré, tu cuerpo sensual, deseos prohibidos Y tú que abandonarás como libre amazona, es con el suco triunfo Besos de ascensor, la puerta se abrió, hasta la cerradura Y a medida de ver, el cielo no lo tengo, la ropa se esforzó A mi nación, es un sinónimo de templo de la fortaleza Puede que te ame, pero este es un apolo, tira el sexto amor Es lucha libre, cuerpo con cuerpo, en un juego donde no hay perdedor Arden llamados que esta noche, los que más gustó Y me junto al sol, cintura, mientras que esta noche, los que más gustó No hay perdedor, a ouego, no hay perdedor